El disco editado ya fue de interés cultural, fue nombrado de interés cultural en Corrientes, a través también, obviamente, de Marta del Bull de París, que es precisamente de la tierra correntina. Raíz Herbácea, que yo musicalicé esta hermosa poesía. Corrientes, tierra de mi cuna, en tu noche de amor broté a la vida. Bebí de tu savia la armonía y me embriagué de rocíos y de espuma. Vestí la desnudez de tus estrellas y se tiñó de azul mi fantasía. Me sentí hierba sobre tus raíces tiernas, sedienta de tu luz y de poesía. Viví callada suerte, prestada pequeñez de lo que existe. Hoy losa desgastada en la distancia, que transita el tiempo imprevisible. Pronto ha de llegar la sombra, iluminar la voz dormida de la muerte. Cuando me vuelva tierra, cuando me vuelva tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!